Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un día muy especial Os hago la intro aquí desde el coche, lloviendo, acabo de dejar a mi compañera de vida, Lara Y ya tenemos que volver a casa, pero quería aprovechar este domingo de lluvia, de reflexión Porque son domingos que yo uso para reflexionar aquí con vosotros Quiero comentar un tema en el cual yo creo que muchos de vosotros me estáis queriendo mucho Y es el que quiero entrar a trabajar, quiero ganar algo de dinero con mi edad, siendo un estudiante Compaginándolo con los estudios, pero no sé en qué trabajar Hace tiempo hice un vídeo que es el que estáis viendo en pantalla, que era 4 o 3 versos que podéis hacer para ganar dinero mientras estudiáis Y como os gustó tanto y lo apoyáis y tanto, voy a hacer la segunda parte con nuevos trabajos Que yo creo que os pueden ayudar bastante bien, así que por eso, si no lo habéis visto os lo recomiendo que lo veáis Lo que estáis viendo, la sudadera NOAS, saldrá próximamente el día 10 de octubre Sí, como os estáis escuchando, cuando veáis este vídeo quedará simplemente una semana Así que muy atentos porque en una semana aparece esta sudadera junto a la camiseta que estáis viendo en pantalla Hayan Notoria Student a la venta, así que están bien atentos porque habrá unidades limitadas y os juro que van a volar porque la gente ya está encantando Venimos con el coche, nos vamos dirección al centro comercial y os sigo comentando los 4 trabajos que podéis hacer para ganar dinero mientras estudiáis Vamos a ello Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner también musiquita Porque chicos, no sé vosotros, ponedme por los comentarios, pero yo en el coche no puedo ir sin música O al menos haciendo muchas actividades de mi día a día Es como que con música, sí, se pueden hacer sin música, pero con música es como que la vida tiene más sentido, ¿no creéis? Chicos, por cierto chicos, una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es la libertad que me da a la hora de cómo hacerlo A lo que voy es que para grabar contenido, para grabar en Youtube, no tengo que ir siempre a una oficina a hacer exactamente la misma actividad Puedo ir perfectamente a una cafetería a crear publicaciones o puedo, por ejemplo, ahora me ha apetecido ir a este centro comercial a comunicarlo He leído el mensaje de este vídeo desde ahí, pero ¿por qué sí? Porque pienso que va a ser un escenario diferente, un sitio diferente y pienso que el mensaje va a llegar mejor así Es uno de los beneficios que yo veo a mi trabajo y la verdad es que estaba pensando ahora y estoy súper agradecido por ello Bueno, pues hemos venido a un centro comercial para seguir contándoos acerca de estos 4 trabajos, ¿vale? Que los voy a decir en orden y lo voy a decir yendo mucho más al grano porque viendo el último vídeo que hice sobre este trabajo me criticasteis mucho porque Me he observado al día y hacía otras cosas y no iba directamente al grano, así que iré directamente al grano Como primer trabajo que os voy a comentar, ¿vale? Es un trabajo del cual podéis hacer que ver todos y es ¿Me está bien estar el centro comercial? Está lleno de tiendas Esas tiendas deportivas también tienen almacenes, o sea, hay un montón de sitios de restauración, de cafeterías Esa gente necesita empleados, necesita gente que esté dispuesta a sudar, está dispuesta a sufrir, está dispuesta a tener el sacrificio de tener un trabajo de este estilo Y, coño, al final tienes que saber buscaros la vida, o sea, si tú realmente quieres el trabajo vas a buscarte la vida Vas a cerrar entrevistas, vas a ir a preguntar por sitios, a meter el currículum, a moveros por todos lados Porque al final estoy 100% convencido de que al menos el mozo de almacén en logística en una tienda, por ejemplo, como puede ser Decathlon O Inditex, o Amazon, o por ejemplo, trabajar en una cafetería como Dunkin Coffee por aquí En una tienda de maquillaje como puede ser Primoro En cualquier sitio, seguro que necesitan a gente como tú Entonces, lo único que quiere la gente es gente que esté dispuesta a trabajar, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas Así que este es como el primer sitio donde podéis trabajar siendo jóvenes Y seguro que os abren los brazos para que podáis entrar Y es que la gente y los negocios necesitan gente como vosotros Gente joven, gente con ganas de trabajar, gente con vida para poder cubrir esos puestos de trabajo Ya sabéis, chicos, que yo soy siempre un superfan de saber buscarse la vida y saber ser espabilado Y en el siglo XXI actualmente tenemos un montón de plataformas para poder vender productos Para vender verdes servicios y sacar un margen de beneficio Y con esto voy a explicar más adelante ahora, cuando me termine este café, a qué me refiero Entonces, ¿dónde podéis usar todas estas herramientas como pueden ser Wallapop, Ibai, Vinted y todas estas cosas para poder vender productos? Conozco a muchísima gente que está ganando bastante dinero, ¿vale? Vendiendo simplemente y revendiendo productos en Wallapop ¿Cómo lo podéis hacer? Hay un montón de oportunidades para poder comprar barato Para poder comprar cosas que a la gente le va a interesar Ya bien sean zapatillas, bien sean accesorios para el gimnasio Un montón de cosas al final El mundo del dropshipping que se conoce tan bien y tanto de e-commerce y todas estas cosas No deja de ser comprar barato y vender caro Entonces, no hace falta tener una web súper optimizada y tener un montón de recursos Podéis simplemente ser espabilados y decir qué es lo que necesita la gente ¿Y qué puedes comprar? Por debajo del precio del mercado Comprarlo y venderlo en Wallapop, en Vinted, etc. Lo de Vinted, por ejemplo, hay mil rastros que te venden ropa Que están de muy buena calidad O hay sitios donde puedes comprar ropa de segunda mano que está muy barata Y allí puedes venderla un poco más cara y puedes sacar un margen O sea, que lo que voy es que siendo espabilado y sabiendo dónde comprar Y a lo mejor, por ejemplo, tu padre o tu familia tienen una fábrica O sea, o tienen contacto con alguna fábrica de algo que pueda coger más barato Pues ahí tienes un negocio Simplemente saber abrir los ojos y saber ser espabilado para aprovechar esa oportunidad Entonces, como segundo trabajo os diría Aprovechar las plataformas como Vinted, como Wallapop, como Ibai Para poder utilizar estos productos que tú consigas más baratos Y poder venderlos ahí más caros Y con eso puedes sacar dinero y puedes aprender un montón de cosas Acerca de encontrar proveedores Saber si un producto es de buena calidad Saber si un producto es ganador Y todas esas cosas que os van a venir muy bien de cara al día de mañana En verdad, chicos, me encanta Y por el medio de los comentarios a vosotros también nos gustan estos días así Que se retiene la lluvia en el cielo Y no hay mucho sol Pero hay suficiente luz como para poder ver en tu día a día Y hace ese fresquito de la lluvia tan bueno, ¿no? Personalmente son mis días favoritos Por el medio de los comentarios a ti también me parece lo mismo Pero se está genial dando un paseo por aquí Por Zaragoza El tercer trabajo que os voy a recomendar Es un trabajo que por aquí, por mi barrio Yo lo he hecho muchísimo, un montón Y la verdad es que me ha dado la mayor rentabilidad Que podéis tener para un trabajo Que, pues coño, si no eres dedicatado profesionalmente Como puede ser redes sociales o un deporte de élite Te puede dar mucho, mucho dinero Y estas son las clases particulares Chicos, me bajo la mascarilla porque no hay nadie alrededor Y quiero que me entendáis bien cuando os digo esto Ya lo dije en el primer vídeo Y es que lo quiero recalcar Porque yo creo que para un estudiante Es lo que mejor puede hacer Y es dar clases particulares Es decir, compartir lo que sabes Os puedo decir que para precios de clases particulares Que pueden rondar Pues pueden rondar entre los 8 o 10 euros, ¿vale? Pero si te sabes vender bien Y sabes venderte bien Yo, por ejemplo, lo que hacía era Estas farolas del barrio, como veis Ponía en un documento de Word Una foto mía El número de teléfono Las clases que iba a dar Mi nivel de experiencia Es decir, segundo bachillerato con esta nota media O daba inglés, por ejemplo Decía nivel C1 de inglés de Cambridge Y no sé qué, no sé cuántas Esta disponibilidad Con muchas ganas de enseñar a tu hijo No sé qué Entonces lo pones Tienes que saber también en tu barrio Qué zonas son las más adineradas y cuáles no Saber venderte Es decir, no pongas tu precio directamente ya en los carteles Deja que te llamen Deja que se interesen por ti Queda con ellos Invítales a un café Toma algo con ellos tranquilamente Y luego ya cerrarás un precio Pero para que os hagáis una idea Yo he llegado a cerrar clientes por 12,50 a la hora E incluso a 15 euros la hora Y sí, os va a parecer una salvajada Pero estos son precios que podéis realmente cobrar Siendo un profesor particular Siendo realmente un estudiante Y compartiendo simplemente lo que sabéis A estudiantes de primero, segundo, tercero de la ESO Y os puede venir súper súper bien Yo creo que para vosotros puede ser súper súper útil Y además Chicos, algo muy importante que yo veo para estos trabajos Es muy importante para cualquier trabajo realmente Es la actitud Tus ganas de trabajar Os juro Os juro que muchas veces ponemos excusas De que no podemos entrar en algún trabajo De que no encontramos cosas O que no nos salen oportunidades Incluso que no nos va bien en nuestros proyectos Por la actitud que tenemos Porque tenemos ese pesimismo Realmente somos capaces de poder conseguir ese trabajo Hay mucha oferta y fuera Hay mucha oportunidad Pero además os voy a decir Que en el peor momento de crisis que puede haber Siempre hay oportunidades Solo tienes que estar dispuesto a poder sacrificarte por ellas Y saber luchar Y tener la paciencia Para poder llegar a encontrarlas Entonces Me gustaría destacar antes de llegar al último punto Que yo creo que es más importante Y el que más ilusión me hace a mí Para compartiros a vosotros Es esa actitud que tenéis A la hora de afrontar ese trabajo Y sobre todo A lo mejor en principio Tienes un trabajo En el cual tenéis unas condiciones bastante malas De horarios De dinero que os dan Y todo eso Yo no iría exigiendo de primeras Yo lo que haría sería Demostrarles por qué realmente eres valioso Demostrarles por qué realmente Puedes aportar a esa empresa Y realmente decirles Que no vas a ir de broma Que vas en serio Que vas a aportar Y que vas a dar un buen trabajo Y una vez ya aportáis Ven vuestra actitud Vuestro esfuerzo Todo eso Ya sí que me plantearía Formas de poder decirles Otras opciones que puedes ofrecer a ellos Y otras alternativas Que puedes ofrecerle Pero de verdad Sin duda no se hacéis la idea Y sobre todo Una vez que conozcáis el negocio En el que estáis Y el tipo de empresa En el que estáis Incluso donde estáis trabajando Podrís encontrar mil formas De poder optimizar eso Y de poder conseguir más dinero De esos trabajos Que al principio Parecen que no te van a pagar nada Pero que luego poco a poco Va sumando cosas Y pueden ser grandes trabajos Y bueno chicos Estamos en casa otra vez Para hacer unos deberes Que tengo de la universidad De la asignatura de fiscalidad Que estamos hablando justo del IVA Y son conocimientos que Por desgracia ya conozco Por ser autónomo Y luego tenemos un directo En la revolución Ya sabéis En el programa en el que participo yo Que es un programa Más formato televisión Y nada chicos Antes de terminar este vídeo Me gustaría hacer el cuarto trabajo Que yo creo que es el más importante Y es Dejar a un lado del dinero Dejar a un lado de la rentabilidad económica Y centraros en un proyecto Que realmente os apasione Y os lleva a largo plazo Me refiero Tener 17, 16, 18 años Bueno yo lo iré demostrando En el canal a largo de estos tiempos Porque Tengo pensado Entrevistar a gente muy interesante Que con pequeña edad Ha conseguido grandes cosas Pero romper un poco Esa barrera de la edad Y empezar ya ese proyecto Con el cual quieres dedicarte Cuando tengas 30 años Si tú quieres crear Una agencia de marketing Empezarla ya Si tú quieres tener Yo que sé Un negocio De lo que sea Poder empezarlo ya Porque si Me vas a decir Es imposible Necesito un dinero para empezar Realmente hay muchas formas A día de hoy Que con el internet Con los medios que tenemos Con muy 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 poco presupuesto Puedes empezar ya Luchar por eso que quieres Entonces yo lo que te diría Y te recomendaría Como este cuarto trabajo Sería que empezaras A vivir con propósito Que empezaras a vivir tu vida Con una misión Y empezaras a dedicarle Un montón de horas A un trabajo que te apasione Yo por ejemplo En mi caso Yo cuando empecé en Youtube No empecé Youtube Por ninguna cosa en especial No tenía ningún tipo de Afición extrema Por el vídeo Por la fotografía Por lo que fuera Simplemente tenía en mente Que yo quería dedicarme a esto Porque a mi me gustaba mucho Construir comunidad Me gustaba mucho Comunicarme con la gente Incluso poder llegar A imaginarme Que crear una comunidad Que transmitiéramos un mensaje Que luego cuando Nos conociéramos en persona Fuéramos como casi amigos Y todo eso Generamos la sensación Que yo quería tenerla Digo conseguir llegar a este punto Y encima Se mezcló con la mentalidad De que el no teleaestudio Al final Cuando muchas veces me preguntan Sergio Pero que realmente Es un no teleaestudio Un no teleaestudio Significa Ese estudiante Que tiene una mentalidad diferente Y que ve todos los caminos posibles Y una vez viendo Todos los caminos posibles Él toma el que más le conviene Al mismo Por su proyecto Por lo que él quiere conseguir Y por todo ello Entonces Yo en el momento en el que empecé En Youtube No sabía hasta donde iba a llegar Simplemente dediqué esfuerzo Cada semana en querer mejorar No ganaba ni un solo euro De verdad chicos No ganaba nada de dinero Simplemente eran gastos Gastos de tiempo Gastos de esfuerzo Y luego encima subía un vídeo Y tenía 200, 300, 400 visitas por vídeo Y no llegaba de los No pasaba de los 600 suscriptores Y tardé un año entero En subir mi primer viral Que fue el de Como estoy sacando Segundo bachillerato sin estudiar Que ese directamente Llegó a 300.000 reproducciones Y ya conseguí 20.000 suscriptores En dos semanas O sea para que veáis Que si no llego a seguir Después de ese final de año Y no llego a haber seguido Subiendo vídeos en enero No hubiera subido ese viral No hubiera explotado mi canal Y no hubiera llegado Hasta el punto en el que estoy ahora Así que nada chicos Espero que os haya gustado Votad mucho like Suscribíos al canal Uníos al movimiento No tolias tío En el movimiento de gente Que piensa diferente Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Os vigilo Y haced el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!